¿Qué es el toque de queda? ¿Qué implica? Todo lo que necesitas saber sobre el toque de queda lo vas a ver en este vídeo. Seguramente, inminentemente, se va a dictar por el gobierno, puesto que 17 de las 19 comunidades autónomas y ciudades autónomas lo están solicitando y lo están pidiendo al gobierno. Se necesita una base legal, y esta es decretar un estado de alarma. Si no, no puede caber el toque de queda. Soy Tony Alorito, abogado particular. Como siempre, con base legal y con la ley por delante, empezamos. ¿Qué base legal tiene el toque de queda? Pues bien, para que se pueda dictar un toque de queda, es necesaria la promulgación, la declaración de un estado de alarma por emergencia sanitaria. Sin ello, no se puede decretar el toque de queda. Por eso el gobierno lo va a decretar primero el estado de alarma, para poder tener esa base legal, ese paraguas jurídico que englobe todas las demás restricciones. La ley orgánica 481 de los estados de alarma, excepción y sitio, lo dice bien claro, que el estado de alarma prohíbe las restricciones, restringe, prohíbe las salidas, la permanencia, la restricción de la libertad en determinadas horas y lugares, de personas y vehículos. Es esa permanencia, esa restricción de circulación de determinadas personas y vehículos en determinadas horas y lugares. Esa es la definición. Y el toque de queda lo que hace es recoger la definición que sale en la ley orgánica 481 de los estados de alarma, excepción y sitio. ¿Se ha producido alguna vez en España un toque de queda? Pues bien, la última vez, atención, fue el 23 de febrero de 1981, cuando se intentó sin efecto el intento fallido de golpe de estado por algunos militares y guardias civiles, entre los que estaba el teniente coronel Antonio Tejero. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León va a publicar una orden con restricciones que sólo caben bajo el estado de alarma, bajo un estado de alarma. Por eso, tantas comunidades autónomas le están pidiendo al gobierno central que dicte el estado de alarma, porque es la única manera de justificar eso, si no son atropellos jurídicos, no cabe en la ley. Por tanto, se necesita para poder llevar a cabo el toque de queda que exista un decretado, un estado de alarma, lo que se va a hacer seguramente de manera inminente en nuestro país. Únicamente para poder llevar a cabo esas restricciones, esas restricciones perimetrales en las comunidades autónomas de forma justificada y siempre con la base legal necesaria para nuestras actuaciones, tanto de las personas como del gobierno. Ellos también tienen que cumplir la ley, aunque a veces no lo parezca. Es que sin el estado de alarma, una comunidad autónoma no puede confinar a nadie, ni siquiera una hora, tres horas, todo el día entero. No se puede hacer porque no cabe jurídicamente hablando. Por eso Sánchez quiere convocar un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma y que se pueda hacer todas estas restricciones. No se pueden decretar las restricciones de movilidad nocturna sin que se dicte un estado de alarma. Es el único instrumento jurídico legal que todos los asesores y servicios jurídicos del gobierno central ven correcto para poder dictar un auténtico toque de queda. Sin ello no es posible. Por tanto, por eso quieren convocar un consejo de ministros extraordinario, como vais a ver. De esta manera se podrán dictar confinamientos perimetrales por zonas, por comunidades autónomas y no tendrán el temor de que están infringiendo la ley y que se lo puede tumbar un tribunal. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que, aunque perdamos cada vez más libertades, este vídeo pueda servir, que lo podáis compartir porque es lo que va a pasar a partir de ya, inminentemente, que lo sepan, que podéis adelantar, que podáis actuar con base legal, con la ley por delante. Podéis compartir este vídeo. Suscribiros, por favor, que me ayuda a mí para poder daros esta información de valor. Deis me gusta, ponedme en los comentarios qué opináis, si esto va a servir, si, como veis, un toque de queda, que la última vez ya habéis visto hace muchísimos años y poca gente sabe exactamente en qué va a consistir este nuevo, menos libertades, etc. Si podéis también dar como suscriptor en Telegram, uniros, cada vez somos más gente, que se ayuda entre ellos, que ponen sus inquietudes, etc. Y muchas gracias. Gracias.